seguramente se hace y el primer lugar se lo lleva nada más y nada menos que el representante de bélica el diablo esto y por eso dijo la casa y no la quiso besar la noche va a ser mía dijo a la receta porque yo dije que yo la hackee del pueblo porque es que es gran injusto porque a todos hipócrita decirle hipócrita 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 mire fue gran injusto hipócrita porque a todos le dieron oportunidad y a mi no me dieron oportunidad es que mire ve sabe usted como le hacía no puede ser gran injusto hipócrita 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 mire se todo me dijo todo me dijo doble cara ¿qué me lo dijo? ¿qué me lo dijo? ¿qué me lo dijo? ¿qué me lo dije? igual la llame la di ahorita así la di ahorita que la llame ok y ahora chicos y chicas representantes de todos los países por acá blanquita nos ha preparado unos ricos tacos de birria pero con ingredientes originales traídos de México por fin por la probar hacemos fila al fin hacemos fila lo único que no es de México es la tortilla la tortilla ah pero hacemos fila porque la carne es el mismo sabor de México y aquí no, allá birria no pero esta es la mera birria auténtica ustedes porque no había ahí o sea, si había en Crabajo pero no tuvieron yo sí he comido birria yo no quiero probar birria pero eso nos gusta lo que le puedo decir yo la birria de blanquita es la más rica que he probado yo y aquí en El Salvador he tratado yo de ir al lugar donde dicen que venden tacos de birria o birria y nada que ver por la noche por la noche quítate negro que fácil hay algo que te quedara ah vamos a verla la cati la cati 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 su hombre cati su hombre mira como corre por allá la empujala por Angie ¿Qué le pasó? ¡Amores! ¿Qué le pasó, amores? Tienen unas bolotas ahí Ah, no, eso no todos lo tenemos Se le rasó al chiquito Se le hizo bolas, tratamos de bajar pero todavía le duele Miren, dos pelotas Yo no le veo las pelotas a la K y a la B Ya, ya, ya le... No Esto no fue calambre, fue desgarre Mira, ya le agarró el corazón por tu culpa Pero ayer tendría que tener hielo puesto Por lo menos Allá estuve Le pusimos de allá hasta Le pusimos la pomada Le pusimos el tirón y ya medio descansó O será Tendones encogidos Más probable Porque tenía pelotas Si tenías chibolas, es tendones encogidos Atlásticas Ah, ya, ya... Y de algo así Te entendí perfectamente Si, se viera partido pero si eran dos pelotas entonces era... es más tendón Si, miren, dos pelotas, una... Ya va a caer encima Va, pues, mira Que está la cubandera Pero si duele ¿Sabes por qué? Yo te lo dejé en donaciones ¿Te lo dejé? ¿Qué dios de compuerto? Jajaja 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 ¿Cuántas veces me ha visto patojo a mí? Por eso le digo que a mí me duele ver a Pey Patojo porque él es un Power Rangers Jajaja ¿Y a usted? O sea, si lo viera así de que... El patojo así que me ha mandado Pey Jajaja ¿Qué? ¿Si yo a esto de aquí? ¿Aquí lo anda está inflamado también? Jajaja Vaya Entonces... ¿Choco te duele? ¿Estás llorando? Chiquita... 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 ¿Vamos a los tacos por favor? ¿Dónde nos quedamos? Uy... ¡Qué rico! Esos si son tacos de birria No, no pasa nada Es suficiente para todos ¿De verdad? Sí Es que ahorita me ha pegado el polvo ¿Hasta ahorita? Ah, por eso es que andas así va Venga para que pruebe el consomé Chiquita y limoncito ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? Balando una vaca ¿A dónde? Por el cantil Ah, ok Jenny Jenny Ahorita voy... Jenny Hablale a Giovanni Dicen que anda balando una vaca allá por el cantil ¿A dónde está el consomé? Un poco del consomé para que lo pruebe con cebolla, cilantro, limón y chilito Primero el consomé ¿Hay tazas? Riquísimo por cierto ¿Está bien? ¿Ya tiene limón? ¿Ya tiene cilantro? Sí ¿Todo así? ¿Haciendo cilantro? ¿Deja nada? Gracias ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Mire todo lo que me quedé! ¡Ah, te había hecho! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracias! ¡Ay, ya te he hecho! ¡Ajá! Ahorita me van a preparar un... 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 ¿Qué cosa? Ah, tacos blanditos. Nos conviene. No, pero no son ni duros así. ¿Sí están? Sí, es que me va a reventar el raspón. Ah, los que están frescos, ¿no? Los que ya estaban tiesos, destiesos. Desde que fui a México, aprendí a comer carne. Ah, eso vi allá. Gracias. Sí, bien rico, por cierto. ¿Ahí también había de pollo, pues? ¿Viria de pollo? Pollito de tía Yanny, porque no me gusta mucho el limón. Ah, está bien, ahí está bien, muchas gracias. Qué amable tía Yanny. Está rico el sabor. Sí, bien rico. Yo lo acordé cuando me llegaron allá, estaba bien rico. Ay, no le puedo decir mi limón. ¿Sabe cómo es la salsa? Ajá, ¿cómo qué? Cuando llegamos a México fuimos a comer tacos. La primera vez. Ajá, algo así está. De rica. Oiga, oiga. Sonido de sopita. Es que esto sí es birria, miren. Aquí en El Salvador hacen unos tacos de birria todos pálidos, que ni color tienen. Esa es lo que yo le digo, plantilla, amarilla, no sé, bien raro, ¿verdad? Riquísima. ¿Quién aprendiera a probar? Yo. Pruébelo, pruébelo. Rico. Exquisita. El sabor perfecto de la birria. Yo ya estuve a la maní. Pero bien. Dale, dale, quítale la cuchara, por favor. Menéyelo. Menéyelo suavecito. 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 Ahí está bien, gracias. Sí, ¿eh? Le hiciste a Giovanni. Jenny. ¿Le hiciste a Giovanni? ¿De qué, pues? ¿Qué? No la escuché bien. Que le llamé y le digas que hay una vaca que ha quedado allá perdida y anda bailando. Ay, Dios, Jenny. Ay, Jenny. Están volteando algo sorda, pues. No me preguntaste qué decía. No, ya me lo van a preparar. Qué rico. ¿Qué probaste, Jenny? No sé si hay ahorita decirlo. Ah, riquísimo. Me gustaría que alguien aprendiera aquí a hacer esta receta. Yo. Esta receta de blanquita, pero. Por el plantel. ¿Por? Por el plantel. Por el plantel, dice. Me encanta. Ana, ¿de casualidad aprendiste a hacer esta birria? Pero la misma receta. Gracias. ¿Ya aprendiste vos? Una que se arribe a Jonathan para que la pruebe. No lo ha probado. Dame. Ahí está el plato. Porque aquí hay una para que la pruebe. Con cebolla y todo. Sí. ¿Ya aprendiste vos? Con cebollita y todo. Yo voy a aprender. Ay, Dios, ya es la receta, hija, la receta. Vaquita, para hacer una birria tan rica, usted trae los ingredientes principales de México. Es lo malo, ¿verdad? No, yo lo puedo cuando vayas allá. También se puede. Sí. ¿Ya ha hecho alguna birria con ingredientes 100% zapobreños? La primera vez. La primera vez que la hicimos con ingredientes 100% zapobreños. ¿Cuándo la hizo aquí? Ajá. ¿Y no estaba mal, verdad? Estaba rica también. Estaba rica. De Peligüey era baja. Ajá. Esa vez del Peligüey estaba rica. A mí me encantaron esos tacos. No puede ser. Estaba rica rica. Y si pida de eso para mis entraños. Ah, ¿se puede? Bueno, pregúntale a Blanquita. Solo le puedo. Oh, pregúntale a la mexicana si ella aprendió y lo puede preparar a la mexicana. Yo aprendí. Amablemente. Yo le pongo. Con toda la disponibilidad. ¿Para cuánto también? También, mi amiga. Oye, este, dice que ¿de cuánto estamos hablando? ¿Para cuánto? ¿De cuánto dijiste? Para cuánto, chico.